Aunque ya tengo más años, un disco de nino bravo, yo estuve en el palillero y me hice un indignado. Mi parienta me compró una tienda de catrón, una tienda de catrón. Yo voy como la luna del mugre de esa que se abren del tirón. Y en ella estuve durmiendo, la tienda era que suba, porque no vea lo que suba cuando le pega a Lorenzo. Estuprimos más de un mes, demostrando la agotancia, pero tengo que decir que la única ganancia fue que el lobe no llegaba nunca tarde a la farmacia. Pero callaron las voces, aunque muchos no lo dicen, con la forma y la manera, de cuando estaban los grises. Con la puta y a caballo, con la fuerza y sin palabras. Cuando el pueblo se revela, son las pobladas que hablan. Y otra vez vuelta al sendero, ahí sin salirse del rebaño. Pa' que no cambien las cosas y no tiembren los escaños. ¿Dónde están mis libertades? Sin cosas ni ataduras. No me vendáis democracia. No me vendáis democracia porque esto es dictadura. Porque esto es dictadura.